Bueno, 7, 3 minutos e iniciamos. Cualquier parecido a que hace frío es porque hace frío. Así de sencillo, nada más. En este momento tenemos una temperatura de 13 grados 3 décimos en Mar del Plata, en esta mañana de la ciudad. La humedad es del 70%, la presión de 1017.6 medida en hectopascales. El servicio meteorológico indica que durante toda la jornada del día de hoy tendremos este incordio de los chaparrones. Vas por la vereda del sol, no hay sol, hay chaparrón. Cruzas enfrente, la de la sombra, está el sol. Es muy loco todo lo que ha pasado en estas horas. La máxima que se espera es muy breve, muy chiquita, 18%. Mejora para mañana con 21 grados parcialmente cubierto, con vientos que van a estar predominantes del sector sur-sudeste, con lo cual todo hace pensar que el día transcurrirá con algún frescor, pero el viento irá disminuyendo en la tarde-noche para dar mejores condiciones para el día domingo, donde el cielo estará completamente despejado y la dirección predominante del viento será nor-noroeste. Es decir, el domingo va a ser completamente diferente. Atravesaremos las estaciones a un ritmo increíble. Un lunes con 28 grados de temperatura y se despedirá este fin de semana largo con 26 grados. Al respecto al fin de semana largo quiero decir una palabra como aquel gallego de polémica en el bar. Me pregunto qué sentido tiene que Carnaval siga siendo un feriado inabovible. Me pregunto, sencillamente, ¿no? Como una cosita así, como para tener en cuenta. Bien. Ayer el gobierno celebró por todo lo alto, absolutamente, las palabras del Fondo Monetario Internacional señalando que llegó la hora de que los actores económicos internacionales se pongan a la altura de las circunstancias planteando una situación que podría estar en una quita del orden del 30% en cuanto a la deuda para el reordenamiento de la misma. Esto vino acompañado de una jornada ciertamente positiva para el gobierno, toda vez que canjeó 9.000 millones de pesos del bono dual casi tres veces más de lo previsto. Esto se hizo en el marco de la reapertura del canje activo de los papeles denominados AF-20, cuyo pago de capital fue reperfilado hacia finales de septiembre debido a la cantidad de ofertas recibidas de los bonos Butler con vencimiento 2021, se incrementó el monto total a adjudicar anunciado, indicó economía. No existen demasiadas explicaciones, sinceramente, de por qué en un momento no, por qué en otro momento sí. Aquí me dice el amigo Nelson Zanabria, Buenos días, saludos de Mar de Ajó, partido de la costa. Bueno, gracias por estar allí en este punto de la costa atlántica que me imagino, podés contármelo por este mismo medio, debe estar tan fría y hostil la mañana como nos está pasando a nosotros aquí en Mar del Plata, aunque esta es una característica general del clima en este momento en todo el país. Ayer siguió la saga, malhadada, triste saga, de lo que tiene que ver con la cuestión al respecto del asesinato de Fernando Baez en Villa Gesell, con otras palabras y otros interrogantes. Pero en algunas horas nada más, en algunas horas nada más, es altamente probable que la mirada de los medios gire fuertemente hacia otro punto de la República Argentina, porque en el sur de nuestro país, más precisamente en la provincia de Santa Cruz, ha ocurrido un hecho de características absolutamente horrorosas, horrorosas, que tienen que ver con lo peor de la condición humana. Una mujer fue brutalmente violada, golpeada por dos individuos, quienes además le quitaron la vida a su pequeño hijo de cuatro años, tirándolo desde un acantilado. Este horror ocurrió en horas de la tarde de ayer en la localidad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Hay una conmoción absolutamente enorme. Esto ocurre en un paraje conocido como Cueva de los Leones. La investigación apunta a que, bueno, la criatura tenía cuatro años, como señalé. La mujer, 45, aún no se han brindado las identidades. Los medios de la provincia están indicando que esta mujer, que es oriunda de la provincia de Salta, estaba allí para visitar a su hijo mayor. Lo hacía en compañía de este otro, de cuatro años, con quien había salido a caminar por la playa. Fueron atacados por dos personas que les arrojaron piedras. Ahí se produjo todo este hecho brutal, sobre el cual hasta ahora no hay más detalles. La conmoción en Puerto Deseado y en la propia provincia es enorme. Se habla de un operativo cerrojo y, obviamente, este hecho está caracterizado como uno de los crímenes más siniestros de los últimos tiempos en este ámbito patagónico. No es lo único que pasa en Patagonia. Hay una cuestión de carácter político muy, muy fuerte. Echaron a 423 trabajadores de yacimientos carboníferos Río Turbio a pedido, se sostiene, así lo dice Opis Santa Cruz, de una dirigente de ATE, Olga Reynoso, en lo que parece ser, digamos, una suerte de enunciado insólito, pero estrictamente cierto. La crisis con los despidos por parte de Aníbal Fernández se sostiene, tiene una explicación perfectamente coordinada que está signada de esta manera. El 29 de noviembre del año próximo pasado, el Ministerio de Trabajo de la Nación, por medio del interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, pasó a planta permanente a 417 trabajadores, a partir del 1 de diciembre de 2019, estos estaban con contrato a plazo fijo, ¿sí? Bueno, hay toda una serie de cuestiones y requisitos que tienen que ver con esta situación. Ese documento indicaba claramente quiénes eran esos trabajadores. ATE dice que los impugnó en su momento, es decir, impugnó en ese momento la cuestión, el accionar de la organización allí en el sur, en una acción de carácter político, había dicho que calificar de trabajador a una persona que desempeña tareas allí resulta contradictorio y antinatural, que como entidad con obligación de luchar por los trabajadores se pida su despido. Bueno, todo un tema que venía de largo. Allí y luego de una reunión que sostuvo el ex ministro del Interior, con Máximo Kirchner y Alicia Kirchner, se hizo presente a nivel Fernández. Su primera determinación impactante es esta. Por supuesto, esto es enorme, 423 personas de una sola vez dejadas sin trabajo. No es lo único. Recordemos que Mayra Mendoza ha tomado decisiones muy similares. Se habla también de un número inclusive hasta mayor de personas que han sido expulsadas. Bueno, ahí estamos, digamos, sin equidad, persiguiendo gente. Una cuestión, la verdad, espantosa, absolutamente espantosa. Pero en este panorama quiero señalar dos cosas. En primer lugar, que se ha completado el embarque de gas natural vendido al exterior, más importante de la historia argentina. Esperemos que esto nos lo arruinen también. Y por otro lado, en lo que es algo que no se detiene afortunadamente, que es la cuestión al respecto justamente de la producción de nuestros recursos naturales y en la construcción de la estructura para poder trabajar. Justamente en esa misma provincia, en Santa Cruz, se concretó la primera concesión de almacenamiento subterráneo de gas con destino comercial en la cuenca austral. Este almacenamiento permite solucionar la cuestión de la estacionalidad, incrementar la producción, maximizar, dicen, el cobro de regalías por parte de las provincias. Permite sustituir la importación de gas licuado y de combustibles líquidos. Bueno, lo cierto es que la presentación, que estuvo a cargo de Hugo Eurnequian, que preside esta compañía, se da en un contexto donde hay un impas en la producción en la Argentina, pero lo concreto en esto es que se empiezan a utilizar realmente técnicas modernas. Esto implica, por supuesto, inversión. Pero además, así como Estados Unidos tiene su denominada reserva estratégica, bueno, con este primer tibio paso, Argentina comienza a tener su propia reserva estratégica de energía, lo cual realmente es un dato muy, muy, muy valioso. Dos cosas que te quería apuntar en las últimas horas. Es muy interesante. Me llama la atención que no tenga más repercusiones, hablo en algún Twitter. Estuvo Luciana Salazar en A24. Te debo decir una cosa, hay que tener mucho cuidado con los prejuicios, ninguna rubia tonta. Parece nomás que los Twitter, con tanta información política que se publicaron, deben haber salido de su propio texto. Ninguna rubia tonta. Seguimos en un instante, 7, 13 minutos, mañana fría en Mar del Plata, en una jornada cuya temperatura máxima estará en la hora de los 18 grados. Voy a cumplir, porque si no, después dicen, eh, pero vos... Bueno, el intendente será padre nuevamente. Vamos todavía, don Guille, a esta altura de la vida. O sea, ¿qué tal? Hay que tener coraje. Hay que tener coraje. 57 años. Hace no tanto tiempo. Fue papá de mellizos. Bueno, ahora parece ser que habrá otro Montenegro. ¿Qué tal? ¿Viste? Este no irá al templo a los fines de semana, pero pone lo suyo. Ya seguimos. ¡Gracias!